La yuca no solo es para comerla con suero, también te puedes hacer un delicioso granizado. Al arrancar pelamos la yuca, le pegamos una lavada, la porcionamos en trozos pequeños para que se nos cocine rápido y arrancamos a cocinarla. Cuando esté completamente cocida, le retiramos las venas para que no te quede amarga. Echamos la yuca a la licuadora y le vamos a agregar azúcar, vainilla, leche en polvo y leche líquida. Licuamos bien y colamos la mezcla. En este caso te recomendamos hacerlo dos veces para que no te quede grumosa. Ahora en la licuadora agregamos hielo. La mezcla que previamente licuamos, tapamos y volvemos a licuar. Ahora sí servimos y miren lo cremosa que quedó. La decoramos con arequipe y anímate a prepararla al estilo calderito costeño. Y me cuentas qué tal te quedó. Déjanos un corazoncito rojo en los comentarios si te gustó esta preparación.